Todo comienza cuando el padre Harris va a confesarle al padre Brennan que hay una niña que fue concebida de forma antinatural, por una mujer devota y una bestia, y que ella ahora debe ser un adolescente acercándose a la edad suficiente que esperan. Al salir repentinamente el padre Harris le afirma al otro que no está buscando el perdón de Dios sino que esto se detenga. Seguidamente nos situamos en Roma en el año 1971, donde vemos al cardenal Lawrence recibiendo a la hermana Margaret. Ella ha llegado desde Estados Unidos para hacer sus votos en un orfanato. Aquí es recibida por Sylvia, quien le da un recorrido por el lugar donde Margaret ya comienza a notar cosas turbias, como un padre fumando cerca a una embarazada, una monja sospechosamente silenciosa y dibujos raros de una niña problemática llamada Carlita, quien le lame la cara a Margaret y le termina regalando uno de sus dibujos. Al terminar el recorrido ella es llevada por el conductor Luca al hogar donde se quedará, y es aquí donde mira el dibujo que le dio Carlita. Esto hace que le traiga recuerdos cuando también la tenían encerrada en una habitación por disturbios, cosa que le genera un trauma. Justo en ese momento llega su compañera llamada Luz, quien es una hermana más relajada con la que comienza a charlar para conocerse. Al siguiente día Margaret ayuda con las tareas del orfanato y al notar que falta una niña en las camas, se dirige a buscarla encontrándose con una rara escena donde unas monjas están amarrando a esa niña, y también se topa con la monja callada quien actúa rarísimo porque se ríe mientras derrama lágrimas. Pero por la noche cambia el ambiente porque Luz ha convencido a Margaret para que la acompañe a una fiesta, ya que según ella si se van a entregar a Dios deberían saber que es lo que van a perder, y por eso deben disfrutar antes de hacer sus votos. Es así como van a una discoteca donde se les acercan dos chicos y donde Margaret termina emborrachándose y besándose con uno de ellos. Y al siguiente día aunque Luz le dice que se la llevó a tiempo, Margaret se siente muy culpable por haber cedido a esa tentación, y mientras se encuentra arrepentida en la calle se le acerca al padre Brennan que vimos al comienzo, para decirle que no se acerca Carlita y que cosas raras van a suceder, por lo que le ofrece ir a verlo más tarde para contarle todo. Pero mientras cumple su trabajo en el orfanato, Margaret se entera que Carlita está encerrada en el cuarto malo por haber mordido a otra niña, y como ella le recuerda lo que pasó en su infancia decide conversar con ella para mostrarle su apoyo. Sin embargo la charla es interrumpida porque escucha unos gritos provenientes de un cuarto, donde ve a una mujer en un parto muy raro donde finalmente ve nacer a una mano monstruosa que hace que se desmaye, pero no sabemos si en realidad pasó eso o es su imaginación porque al cardenal Lawrence le dice que nació un bebé. Más tarde Margaret sale al patio para seguir charlando con Carlita, pero la encuentra con la monja rara que está callada quien le muestra un horrible dibujo, sin embargo ella se enoja porque Margaret le dijo que ese dibujo no le aportará nada a la niña, así que la monja le da un beso y se marcha. Pero cuando todas se encontraban jugando Carlita se da cuenta que esta monja está en lo alto de un cuarto y le dice que lo que está a punto de hacer es por ella, y procede a prenderse fuego y ahorcarse. Aterrada por lo sucedido Margaret decide ir a ver al padre Brennan, quien le muestra una foto y le cuenta todo lo que ha descubierto, y es que como la juventud cada vez más se está alejando de la religión y están siendo más liberales, la iglesia ha comenzado un plan para no perder el poder que tenían sobre todas las personas con la religión, y por ello tienen una niña que vendría a ser Carlita, para que dé a luz al anticristo que con su poder la iglesia planea volver a controlar a las personas, sin embargo Margaret le dice que esto es una locura y que Carlita solo es una niña, así que ella decide marcharse sin creerle. Al siguiente día aunque Margaret no quería creer lo que le dijo el padre Brennan, ella le pregunta al padre Gabriel sobre información de Carlita, pero con temor él le dice que no sabe nada de eso, por ello se decide a conversar con Carlita y ella le dice que a veces ve cosas muy feas, pero al seguir siendo interrogada se aleja de Margaret, por lo que ella va a buscarla y tiene una visión de la monja que se quitó la vida al lado de Carlita, y justo en ese momento le avisan que tienen que irse porque se ha armado una trifulca en las calles por las huelgas, por lo que salen rápidamente pero pierde de vista a Carlita, y de pronto nota como una monstruosa mano la toca y le lame la cara, sin embargo al igual que Silvia notamos que solo son visiones que tiene Margaret, es por ello que por la noche Silvia manda llamar a Margaret para decirle que ya no podrá acercarse a Carlita, ya que por su pasado y sus alucinaciones creen que esto empeorará a la niña, más tarde mientras Luca la lleva a casa Margaret logra ver al chico de la discoteca, por lo que decide bajar a conversar con él, pero este tipo le dice que lo perdone porque no lo sabía y que se aleje de él, y al pedirle una explicación le dice que busque la marca y justo en ese momento es atropellado, esto convence aún más a Margaret sobre la teoría del padre Brennan, por lo que aprovecha el tiempo mientras su amiga Luz hace sus votos para ir a buscar los archivos del nacimiento de Carlita en la oficina de Silvia, donde encuentra una llave que abre una puerta secreta donde finalmente descubre que todo era verdad, pues Carlita nació el 6 del mes 6 a las 6 horas, lo que significa el 666 del demonio, por ello rápidamente va a buscar a la niña para huir de ese lugar, pero es detenida por las monjas y en ese momento ve como en la boca de Carlita tiene la marca, al ser encerrada en la habitación mala donde siempre está Carlita, Margaret logra ver los terroríficos dibujos que la niña hacía, y justo cuando está en medio de una alucinación viendo como la monja que se quemó viva se le acerca, llega el padre Gabriel con los archivos para ayudar a escapar a Margaret, así que juntos llegan a la casa del padre Brennan, donde se dan cuenta que la bebé de la foto tiene la marca del 666 en la cabeza, pero Carlita lo tiene en la boca, lo que significa que hay dos mujeres con esa marca, y en ese momento Margaret recuerda que el chico de la discoteca le mencionó la marca, por lo que comienza a tocarse y se da cuenta que ella es la otra junto a recuerdos de la noche en que hicieron el ritual para que su progenitor o sea la bestia la embarace para dar a luz al anticristo, el padre Brennan la intenta tranquilizar y la revisa dándose cuenta de que es verdad, que en realidad Margaret fue separada cuando era una bebé y al llegar a cierta edad la trajeron de vuelta, y como esa noche es el día 6 del mes 6, el padre sabe que irán a buscar a Margaret, por lo que se dirigen rápidamente en un auto para que le saquen a la criatura que lleva adentro, pero son alcanzados por otro vehículo que los choca, en ese momento se le acercan miembros de la iglesia, quienes la amarran a Margaret dándose cuenta que el cardenal Lawrence siempre estuvo detrás de esto, seguidamente la inyectan y la llevan al lugar donde todos se encuentran reunidos para presenciar ese momento, así que a Margaret la cortan para sacar dentro de ella a dos bebés, una mujer y finalmente al varón que fungirá el rol del anticristo, Margaret quien aún cree que eso no es lo correcto pide cargar al bebé, y le clava el bisturí al cardenal Lawrence para luego poder hacer lo mismo con el bebé, pero al perder el tiempo tomando valor, Luz le clava el bisturí a Margaret y le quitan al bebé, inmediatamente todos salen y Silvia ordena que quemen el lugar junto a Margaret y la bebé, pero por alguna razón Carlita llegó a ese lugar y pudo ayudar a Margaret y a la bebé a escapar, más tarde los miembros de la iglesia se apuran en llevar al bebé a un hospital donde van a suplantar al anticristo con el bebé que tendrá el senador de Estados Unidos, para que este tenga una buena vida y una gran posición de poder en el futuro, después de haber pasado algunos años Margaret ahora vive en paz junto a su hija y Carlita, pero una noche el padre Brennan se aparece en el lugar para advertirle a Margaret que la iglesia sabe que ella sobrevivió y que debe tener cuidado porque su hija será muy importante, y antes de marcharse le revela que el nombre que le pusieron a su hijo es Demian, es decir que esta película es una precuela de la película la profecía del año 1976, si les gustó el video no olviden dejar su like y un comentario, esto me ayudaría muchísimo a que youtube comparta este contenido a más personas, suscríbase si aún no están suscritos y si quieren pueden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un nuevo video.